Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Sock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de World of Warcraft Dragonflight que a veces ya no sé ni hablar y no sé ni lo que digo, vamos a seguir con World of Warcraft Dragonflight, vamos a ver el puesto comercial que como dijimos la semana pasada lo ponían hoy, 1 de febrero vamos a ver si merece o no merece la pena si es algo que puede ser entretenido, ya digo si es que a veces no sé ni hablar, si puede ser algo entretenido que nos tenga un poco haciendo algo diferente a las misiones o mazmorras, vamos a echarle un ojo a eso que acaban de añadir como he dicho, vamos a ver si hay que hacer alguna misión o lo que sea vamos a liarla un poco, a echarnos unas risas, ya sabéis que cualquier opinión, comentario o que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación y como digo siempre estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros que es completamente gratuito y ayudar al canal que queréis que aquí podemos llegar cada más lejos vamos a empezar, vamos a ver que tal se nos da y a ver que es esto del puesto comercial cuando entras cuando entras con el primer personaje nos suele mandar una misión que vengamos a Ventormenta esto del puesto comercial es por cuenta, o sea con el que entremos lo podemos hacer como con cualquier otro, pero la misión siempre va a ir al primer personaje con el que entremos nos van a dar esta misión como acabamos de ver un momentito, vale nos van a dar esta misión que hemos visto y nos van a dar estas monedas son para el puesto comercial según he visto podemos tener hasta un máximo de mil que se pueden hacer al mes nos van a dar 500 y después a medida que vayamos haciendo logros o según que cosas en el juego pues vale pues nos van a ir dando más perdonad disculpad que ya saben que me naricen dame un segundo ya está, perdonad como ven tenemos que hablar con el cofre y entonces ir haciendo según que que requisitos nos pide habla con vale no, esto es el cofre tenemos que ir adivinando quien es quien vale esta no es esta tampoco es vale se supone que es este uno también tenemos que hablar con esta o este que no sabemos el sexo pero bueno lo que yo quería mostrar que a ver si nos deja vale tenemos que primero hacer como han visto tenemos una pestaña que cuando completemos todo eso nos van a empezar a decir bueno pues haz tal cosa tal otra cosa tal la demás ella y la demás acá y entonces nos van a ir dando monedas de las que hemos visto como hay poca gente vale se supone que está aquí delante pero donde aquí lo acabo de ver a ver como hay tanta gente distinguirlo es más difícil de lo que parece vamos a acercar la cámara que muchas veces ayuda vale es este es este no es uno que está en amarillo pero no sé cuál es aquí no este es uno este no lo hemos visto hace un momento pero pero no a ver un momento leona darme un segundo que ya verán como lo hacemos ya está disculpad he puesto objetivo o target barra target barra objetivo la seleccionamos le ponemos un icono y todos están contentos vale le vamos a quitar el icono vale y ahora tenemos que esto vale y ahora tenemos que ya digo que con tanto el inventario vale el inventario vale ahora vamos a ver todo esto no se preocupe no lo vamos a explicar bien vale ya tenemos nuestras primeras 500 monedas y como digo ya podemos ver los objetivos ahora si derrotamos a 25 jefes de banda nos van a dar premios vamos a ir haciendo a ver si lo explico bien vamos a ir como los logros a medida que vayamos haciendo logros vamos a ir rellenando esta barra y vamos a poder conseguir este objetivo que nos va a dar otros 500 y nos va a dar una montura cuando consigamos los 1000 puntos está bien porque ya digo es algo que no hay que pagar es como si fuera un pase de batalla pero un pase de batalla gratuito vamos a poder ir jugando vamos a ir pudiendo hacer objetivos y a medida que vayamos haciendo objetivos vamos a conseguir puntos de los que monedas de las que acabamos de ver para ir vale y si sabe no está un momento disculpad que a veces no sé ni dónde cae el ratón ni dónde cae nada vale nos han dado 500 puntos claro pero esto como digo está más bugueado que todas las cosas porque se supone que tenemos 500 puntos pero no tenemos 500 puntos o sea tenemos 500 puntos pero no tenemos 500 puntos es algo que no se explica pero bueno y como digo me tenía que dejar mal lugar gracias esto se va cerrando cada 2x3 no sé por qué pero bueno vamos a tener monturas como ven tenemos al corcel celestial también podemos también pueden haber armas como cosméticos también pueden haber pets también puede haber que se quede un poquito quieto gracias Blizzard yo también te quiero también puede haber tabardos camisetas objetos de cosméticos pero lo vamos a ver como humano también como ven para la espalda no sé por qué hace esto pero bueno Blizzard es así también como he dicho camiseta sí camiseta un bastón lo de la espalda un arma de una mano una daga que no nos ha dejado ver pero bueno una daga le echamos imaginación ahora la vemos no se preocupen una daga también un arco para el cazador también tenemos un martillo también tenemos un ramillete de rosas también tenemos una capa con capucha otra capa que tapa el cuello otra capa otra capa no otra capa que bueno un ramo que estaba viendo estaba viendo la siguiente capa ya se lo estaba diciendo y también tenemos este objeto bueno este objeto esta casilla que el objeto que queramos porque a lo mejor no conseguimos lo voy a ir explicando porque como lo voy a seguir haciendo vamos a tranquilizarnos venga muy bien vale a lo mejor algún objeto no conseguimos los puntos necesarios y nos interesa y lo que podemos hacer es seleccionarlo arrastrarlo ponerlo aquí y entonces este objeto que pongamos aquí el que queramos de todos lo vamos a tener congelado que quiere decir eso que aunque pasen los meses bueno aunque pasen los meses aunque pasen los días y entre el siguiente mes se reinicie todo el contador y pongan nuevos artículos ese objeto que está congelado vamos a poder guardarlo y vamos a poder comprarlo más adelante anda pues mira que bien vale pues y poco más hay que contar de hacer hacer míticas completa 15 míticas derrota 25 jefes de banda completa lo que no sé es cuántos puntos da cada uno y dependiendo de lo que hagamos pues como ven hay diferentes cosas aquí están todos y aquí están como los logros ya digo son desafíos para que tú vayas completándolo y se vaya rellenando la barra para que nos den este objetivo y ahora vamos a ir vamos a ir volando pero tenemos que ir tenemos que ir por aquí y ya digo está bien como algo para desconectar del juego en sí y además está también bien porque no es de pago entonces todo todo perfecto que esperemos que no en un futuro no hagan la guarrada de poner una parte de pago y otra parte de no pago porque ya perdonad el juego es de pago el juego hay que comprarlo además tiene suscripción además tiene tienda de micropagos o sea lo tiene todo como para decir vale vale que la tienda de micropagos no es obligatoria no estaría bueno estaría bueno que encima de hacer un juego de suscripción y con y con lo que valen las expansiones como para que te digan no es que encima vale no hay que ir por el barco vale dame un segundo ahora cuando estemos allí volveremos vamos a parar porque se va a tardar mucho y va a resultar pesado así que ahora vale pues ya estamos donde lo que habíamos dejado el otro día vamos a seguir después de haber ido a lo de ventormenta vamos a seguir haciendo las misiones que me he dicho a picho lío y ha salido algo muy desastroso vale entonces vale ahí hay una planta toda planta es buena siempre a ver dónde está ahí la he visto vale pues bueno quiere quiere darnos su piel pues nosotros por desgracia no vamos a decirle que no no viene a pegar nosotros le pegamos no vamos a dejar que nos pegue un mordisco y nos arranque la cabeza tampoco es eso vale entonces fuera vale 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 bien vale vale aquí tenemos el último vale pero un momento porque tenemos mal está durmiendo entonces podemos coger este seguramente y después matar los morados para conseguir el corazón vale 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 bueno lo rematamos con un ataque básico como el que dice vale y a despellejar nosotros nuestra misión es muy sencilla matar bichos si se pueden despellejar se despellejan no le hacemos asco nosotros no no nos lo pensamos dos veces bicho que veamos bicho que matamos nos podrán llevar por el camino pero nosotros intentamos que no se acercas vale eso ya está vale vale bien bueno pues hay que matar bichos hasta que salga el corazón los juncos los juncos estaban por aquí no que me he liado de objetivo estoy buscando los juncos mientras intento darle es una planta como estas pero que no que ahora mismo no parece que que haya ninguna por aquí pero bueno ya saldrán tampoco es que aquí tenemos no es decir ya había seleccionado algo y ya ha dicho eso no eso no vale ahí ya tenemos el corazón vale vale bueno vale vale, son estos vale vale vale, esta está en amarillo sé que no debería atacarnos este sí nos podría atacar vale, ahí tenemos uno que me había parecido ver algo marrón bueno, pues vale tranquilo si tú quieres regalarnos pieles no te vamos a decir que no vale, no entonces aunque nos marque que no se supone que no debe haber por aquí no hagan mucho caso a veces porque las marcas están puestas de aquella manera vale, esta es una las marcas están puestas de aquella manera a ver un momento esto no es una planta vale digo, por si acaso eso fuera una planta pero no vale tres con esta vale vale, la última la he visto ahí me había parecido que aquí había un como un como un unos matojos marrones vale están aquí vale, vale, vale vale, vale bien, bien, bien vamos para adelante vale 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 aquí hay una planta ahora vamos a por ella que ha respawneado la planta que acabamos de coger así que nosotros están contentos sale planta vamos a por planta y además creo que tenemos que ir para allá así que mejor que mejor Está en el mismo sitio Que lo hemos cogido casi Aquí está Vale Vale, vale, vale Vale, tenemos el vuelo Vamos a cogerlo Que así si nos tenemos que ir de esta zona Por lo menos siempre podemos volver Con el vuelo ¿A dónde vas? Vale Vale, vale, vale Vale, aquí hay una Para entregar Ahí hay otra arriba Ahí veo una interrogante Al menos en el minimapa Al menos en el minimapa Aquí la podemos hacer o tampoco También nos va a trolear Vale, esta puede que esté arriba Vale, esta sí está ahí Vale Vale Vale, ahora hay que hacer la receta La receta A ver, la carne es aquí Vale Ahora Ahora que me acuerde yo De dónde estaban los restos Tarro de especias Tarro de especias Tarro de especias No Bueno No No, no, no No Me encanta esta misión No, no Nunca le entendí El fin de De buscar un objeto De esta manera Pero bueno No me acuerdo Cómo es el tarro de especias Por eso Lo estoy Estoy moviendo el ratón Porque ya digo No me acuerdo Cómo era Vale, está aquí Que ya digo No me acordaba De cuál era el objeto Por eso paso la mano Digo En el que se En el que se cambie Ese es el bueno En el que no pase nada Eso no sirve Vale, este Olla La olla es esta Que esto tiene Una pinta de olla Que no Que no Que no se parece En nada a una olla Pero bueno No sé qué tipo de ollas Habrán visto estos de Blizzard Pero bueno Ellos sabrán Ellos sabrán Yo no les voy a decir Vale Y ahora Vale, ya está La verdad es que esta misión Es de lo poco Que no me gusta la expansión Lo demás Me encanta todo Pero es que esta misión Es como Ponte a buscar cosas ¿Dónde está Wall-E? Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Por ahí hoy Creo que ha estado bastante bien Ya sabéis que cualquier opinión Comentario Lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea Con respeto y educación Estamos aquí para pasar un buen rato Al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Es completamente gratuito Y ayudar al canal A que creáis que aquí Podemos llegar cada vez más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chau chau